Hola, les doy la bienvenida al Boletín Digital Voz Universitario, espacio informativo de nuestra institución. En esta edición hablaremos de los diferentes aportes que viene realizando la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, para el desarrollo regional y la construcción de paz en el Catatumbo, a través de la generación de espacios de conocimiento y reflexión, como es el caso del primer conversatorio Catatumbo Vida y Proceso de Paz. Nosotros, como consultorio socioambiental y ropecuario del nororiente colombiano, adscrito al Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental y a la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, hemos encontrado un apoyo irrestricto por parte de las directivas del Magisterio Edgar, de nuestro decano Daniel Hernández, frente a la relación que debemos tener con el territorio y cómo el territorio, si nosotros pensamos en un eje misional de la universidad, que es el desarrollo regional, se tiene que pensar en una región en paz y hay que apostarle a una región en paz. Nosotros desde la Academia estamos apostando a generar procesos de capacitación en los reincorporados y también generar estos espacios reflexivos donde podamos darle a conocer a los estudiantes qué está sucediendo en torno a la paz en el territorio, qué está aconteciendo en el territorio en torno a la paz, cuáles son los peligros, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como academia y sobre todo como universidad del Catatumbo. El espacio virtual que contó con la participación de invitados especiales quienes dieron a conocer sus experiencias y el análisis de la realidad sirvió para dar a conocer el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz y cómo han vivido las comunidades indígenas y campesinas este proceso. Parece que estos espacios de reflexión académica, donde tenemos las múltiples miradas, los múltiples espectros que se pueden tener frente a algo tan importante como la paz, donde tuvimos desde los movimientos sociales hasta instituciones del estado. Entonces muestran el panorama a los estudiantes para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones desde la voz de los protagonistas de la paz en la región. Entonces me parece que nosotros como Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como la Universidad del Catatumbo, debemos apostarle a la formación de nuestros estudiantes desde un pensamiento crítico y reflexivo en torno a algo que atañe a toda la sociedad, como es la paz, como es la construcción de la paz, como es apostarle a la paz. La academia debe responder a su contexto más inmediato. Para nosotros nuestro contexto más inmediato es el Catatumbo y esa era una de las razones para realizar este conversatorio, el primero de muchos otros que vendrán, el primer conversatorio Catatumbo Vida y Proceso de Paz. Es así como mediante estos espacios académicos se aporta a la construcción de paz en el territorio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo boletín. ¡Hasta entonces!